Hola gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy venimos a compartir con todos ustedes, quería contarles sobre lo que sucedió, con una Youtuber, conocida como Ari Gameplays, o como se llama en la vida real Abril Garza, y pues hace tan solo pocas horas, esta Youtuber se volvió viral por las redes sociales, y es que lo que ocurrió, es que se compartió un video de la Youtuber por las redes sociales, en donde ella pues estaba llorando, y todo esto, fue a causa de recibir insultos y comentarios fuertes, en un directo que estaba haciendo ella, mientras jugaba al juego de Minecraft, la Youtuber contó que está cansada de que los haters, la ataquen por su forma de vestir, y que vinculen su éxito por ello, esto lo dijo, porque durante mucho tiempo, se ha dicho, que esta Youtuber conocida como Ari Gameplays, pues ha obtenido muchos seguidores, y mucha popularidad, por la manera en que está vestida, ya que casi siempre, al hacer algún directo, o subir algún video a su canal de Youtube, siempre lo hace, mostrando su escote, de esta manera, y pues muchos usuarios de internet, consideran que haciendo tales cosas, ha logrado obtener muchos seguidores, y mucha popularidad, por todo internet, y que las personas que la siguen y ven sus directos y videos, solo lo hacen con los fines, pues de poder ver sus escotes que siempre muestra, ahora bien en este video, te mostraré aquel video, donde la Youtuber Ari Gameplays, cuenta lo que le sucedió, pero antes de mostrarles el video, comenten debajo del video, ustedes que opinan sobre todo esto, consideran que está bien insultar a esta Youtuber, solo porque muestra su escote mientras juega algún juego, crees que eso está bien, y que realmente se merece los insultos que le están dando, o consideras que en verdad, no está bien insultarla, solo porque se viste mostrando escotes, mientras juega algún juego, y deberían de dejarla tranquila, dime lo que tú piensas debajo del video. Te los digo con lágrimas en los ojos, para ver si mínimo así se tocan el corazón, y logran cambiar sus formas de pensar, pero ahorita está muy injusto, muy muy injusto, que nosotras tengamos que aguantar comentarios de hombres tan machistas, por el simple hecho de traer escote, o por vestirnos como nos queramos vestir, hoy me sentí incómoda todo en el stream, porque oigo mucha toxicidad en el stream, y había mucha gente escribiendo que prostituta, que no sé qué, amigos, estaba jugando Minecraft, sentada, literal súper picada, intentando aplanar un terreno y conseguir piedra, y por el simple hecho de traer escote, me llamaron prostituta, personas, amigos, somos personas, y también sentimos que dejen en verdad, de ser tan malas personas con otras que no conozco, ni me conoces de nada, neta, no habría el porqué haber un insulto de tu parte, en verdad, tóquense un poquito el corazón, dejen de ser personas mierdas, dejen de insultar a la gente, porque sí te agradezco, o sea, ustedes no saben todo lo que nosotros también cargamos, y luego tenemos que aprender a stream y dar nuestra mejor cara, para que neta haya gente que se tome la libertad de insultar, a gente que ni siquiera conoce, o sea, neta, nosotros todos los streamers nos sentamos ahí para hacerles mejor legalidad, no es justo que las cosas sean así, neta, o sea, traer escote no me hace mala persona, en verdad, tomen mucho en cuenta todas las cosas que dicen, no saben cómo dañan a las personas, y una cosa más, menos en estos tiempos, literal, siento que ahorita estamos en un momento de sanar, porque nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el mundo, nos damos cuenta de que no somos para siempre, y al menos yo, yo me quiero ir de este mundo quedándome tranquila, y que fui buena persona, y no andaba insultando a la gente, porque si, espero ustedes también quieran cambiarnos. Lo que acaban de ver, es el video de la youtuber, que se hizo viral por las redes sociales, y que ha provocado miles de comentarios, por una parte hay usuarios de internet que la siguen insultando, y que le dicen que ella misma lo provoca, por la manera en que se viste, y que se lo merece, mientras que por otra parte, otros usuarios, consideran que ella puede vestirse como le da la gana, y que no por eso, se le debe de insultar, comentando cosas enfermas en sus directos, ustedes que ven el video, comenten sus opiniones debajo del video, de lo que piensan al respecto sobre todo esto, recuerda dejar tu like en el video, comentar, y compartir el video, para que más personas se enteren sobre todo esto, también suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo que está debajo del video, y activa la campanita, es muy importante que te suscribas y actives la campanita del canal, muchas gracias por hacerlo, y por su gran apoyo, y antes de irme, los invito a que se pasen por nuestro segundo canal oficial, Rankiro J de 2, donde hemos subido un nuevo video, sobre crean una parodia no, por The Sonic la película y es todo un éxito, el link del video en la descripción, y también no te olvides, de seguirnos, por Instagram y por Facebook, bueno nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mándame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!